El suroeste del departamento se está degenerando a una velocidad impresionante donde tenemos todos estos grupos al margen de la ley traficando drogas y contaminando una región que era muy tranquila pasa a tener una gran complejidad, mucho cultivo de cítricos, mucho cultivo de café y otros productos, también una buena despensa. ¿Qué ha pensado usted del suroeste antioqueño, el cual ya dentro de muy poco va a tener muy buena conectividad? Pacífico 1, Pacífico 2 ya funcionando. ¿Qué ha pensado usted de este territorio? Hay que combatir el crimen con determinación, Nacho. Y cuando yo fui alcalde de Río Negro, encontré en un instrumento que proveía el Código Nacional de Policía la mejor herramienta para acabar con el microtráfico. Yo en Río Negro, cuando llegué, me topé con tres estructuras delincuenciales del microtráfico que asesinaban a la gente, que secuestraban, que extorsionaban, que amedrentaban a la población, que eran los responsables del fleteo. Y en ese Código de Policía que reza su disposición, casa de vicio que le reporten a un alcalde por cuenta de la policía judicial, si ese alcalde quiere, la puede tumbar. Yo tumbé 20 casas de vicio. Si yo soy gobernador de Antioquia, voy a tumbar todos los expendios de vicio que me reporten las autoridades locales y que me reporte la Policía Nacional. Entonces ahí su foco sería muy seguridad y muy narcotráfico. Es que... Pero esto es para todos los territorios. Pero hay unos que tienen más... Lo que usted más... Usted lo destacaba, Nacho. Hoy el microtráfico está afectando a la subregión del suroeste. Muchísimo. Es de las zonas del departamento donde más dificultades de seguridad hemos vivido por cuenta del microtráfico. El microtráfico tiene que enfrentarse con determinación. Mientras en el mundo no se tome una decisión distinta sobre la lucha contra las drogas, a nosotros en Colombia no nos queda más que combatir ese flagel que tanto daño le ha causado a Colombia. Y yo encontré en ese código de policía y tumbando las casas de vicio un gran instrumento. Es que yo fui secretario de gobierno de Antioquia y fui alcalde de Río Negro y nunca vi prosperar un proceso de extinción de dominio. Es decir, nunca vi prosperar una acción judicial en contra de alguien que cultivaba droga o que la expendía en su casa para quitarle la propiedad por estar en una actividad ilícita. Y fue solo a través de una medida administrativa que es el código de policía que le permite a un alcalde tumbar las casas de vicio donde dejé a Río Negro con una tasa de homicidios de un dígito y desaparecieron todas las estructuras criminales dedicadas al microtráfico. Y al final de mi mandato fue un barrio que había sido reconocido por ser muy violento en Río Negro y la gente salía feliz a la calle contenta, llorando de alegría porque ya no tenían los bandidos encima. Tenemos que volverle a permitir a los antioqueños nachos que se acuesten y se levanten sin miedo.